Los usuarios de redes sociales se estremecieron al descubrir un misterioso mensaje publicado en la cuanta de Twitter de Juan Gabriel, todo parecía indicar que lo había puesto el propio cantante. De acuerdo con Tribuna, el mensaje fue publicado ayer, coincidiendo con el Día del Compositor, doy gracias a Dios por otro día más hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo. Hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor. ¿Quién nos dejó un bello legado que hoy en día podemos seguir disfrutando, al escuchar sus bellas canciones que, se publicó, hoy 15 de enero en nuestro país se celebra el Día del Compositor? ¿Quién nos dejó un bello legado que hoy en día podemos seguir disfrutando, al escuchar sus bellas canciones que, pick.twitter.com barra tool g4 2 plk, juangabriel arroba soy juangabriel 15 de enero de 2019 nanolitros. ¡Gracias!